Que lo diga Jefe 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 Que lo diga Jefe Jefe Tengo como cuatro años tratando de grabar este video Han pasado imprevistos, han pasado huevonadas Que si el audio no sirve, que si la cámara se daña Que si no se quede Ay, me veo con esto un lente, Dios mío Me van a disculpar, muchachos, pero ustedes saben que tengo que hacerla Hacerla de nadie No, 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 no Yo tengo un tos contra todos, llevo 5 El primerito, el que lleva el carro, lleva 180 No estoy creyendo en nadie, más nada, para que ustedes vean, para que vean rostros Para que vean rostros, no se aclaran ni si que yo soy un hombre de palabras Yo vengo aquí a representar la nueva era del reggaeton, ¿me entiendes? Bueno muchachos, no se pudo, en esta ocasión no hemos logrado el objetivo Se prendió esta mierda Y ahora le declaro a todos que se repitió la partida Si ves un poquito de la vaina con los FPS bajos O sea, que se ve así medio pixelado, que se ve así como si estuviera jugando una canada Y mamá, no, bueno, no sé, no sé Tuve que bajar de los gráficos, no sé, una vaina loca aquí Yo que tengo una computadora ultra rechísima Pero bueno, no le he comprado tarjeta gráfica Y yo nada, rechazo y los que quieran don Una tarjeta gráfica rechísima y una memoria ultra Omega, otra rechísima, pues bueno, yo estoy a la orden Para recibir esa vaina, yo, ya le declaro, ahorita más adelante Nos cambiamos para otro mundo Nos cambiamos para otro mundo, mano, no te de engañar Mano, panito, ustedes no me lo van a creer Pero estoy tratando de crear esta mierda En ese... epa, epa, que me estaba grabando por donde, wey Ey Ay, mano, pero como así? Como así? Ay, no, como así? Ahí donde tú te vas a quedar sin bala, weyón No sé, presta Quiero aprovechar la oportunidad para mandar unos saluditos a uno de los que ha compartido los videos en Facebook Mano, en la nueva página de Facebook, en la original, página de Facebook Entonces ya le haces lo hermano que es la original, mira, mira como lo peco, eh Por la espalda, por la espalda, por la espalda Cáete gajo, epa me están coronando, pero epa Alguien es loco, porque me mató el que me está disparando a mí Y yo pudiera rompar, yo soy Entonces, bueno, lo quiero para que sea serio Aquí está alguien Ay, chamo, el que está allá, está boleto, está allá Mano, está boleto, oye, ese tal ángel El loco nos mató a todos, si no creen en nadie, oye Epa, pero que pasó, vale Ay, el acrio Mano, pero que trifasiquismo, vale Pero como le estoy diciendo, voy a saludar a uno de los que ha compartido en los videos, en los últimos videos del Facebook Me estoy cayendo a arroyo, ya sé como, ya sé como, mira como lo peco, eh ¿Quién crees que ahí va? Mira, ahí va uno, ya Ey, pa, ey, pa, ey, pa Mano, no se está prestando, John ¿Cuánto llevo? Yo 6 No, mano, el que lleva el carro está bien lejos, yo 28 por el pecho Cáete quieto, pues yo es con todo el hambre del mundo, yo Ya descubrí el planeta Tierra Bueno, vamos a darle el saludito al loco aquí, ¿qué tal? Que ping, vamos a meternos aquí a la página de Facebook Para que no digas que uno es la, que uno es que no es Frank Que ping, que ping, que la bachara Que quiere ver, que la vas a sacar, que vaina El beta que... Mano, ¿te acuerdas? Son vainas que no lo cuentan los libros de historia a mí Eso lo dice la gente, y yo lo creo Mano, esa es la nueva de ahora, esa es la que me mata yo Es más, todo el mundo, comenta este video Eso lo dice la gente, y yo lo creo Cuando usted no sepa la explicación por algo, mano Usted solamente diga, eso lo dice la gente Y yo lo creo Mira Los pecos Mano, me salí Que estup, no, ya me velaron ya Después lo que pasó, perro Mano, un saludo, el conviven, Jaro Osorio Jaro, hermano Ay, conviven, van a matar a los conviven, en serio Jaro, los Sormis, me mataron por tu culo Pero igual yo creo que es los míos Mano, mira que no conviven No puedo disparar con pistolita, cátate quieto Aquí, aquí Mano, me tienen a monte, ¿vale? Dame el saludo al conviven Jaro, hermano, se te quiere burla Al final, bueno, va a estar saludando a quién A uno de los que es la de la última publicación en Facebook Mano, qué increíble que hace 4, 5 años Nosotros era que estábamos jugando esta vaina, ¿te acuerdas? Un de carajito, ¿cierto? Cómo pasa el tiempo de los y que es cierto Mano, hay mucha gente hoy Lo maté, hermano, pistola Ay, ay, no voy a matar a nadie Casi lo mato, mano Mira, está aquí cerca, está aquí cerca Mano, me voy a pescar Oye, te voy a pescar, ¿acaso? Me mato y vine por él No, no, no tengo el espalda, mano Mira, yo ni un loco Que la creo Mira, eh Mano, lo tenía preciso Preciso Mano, es que el acritismo, mano Mira, eh Mano, donde los pesco Donde los pesco Donde los pesco era su chido, ¿oyó? Mano, yo soy un tipo serio, mano Mano, a mí no me gusta estar con huevos ni de vaina Yo soy de la familia del acritismo Que la creo de pana Cómo pasa el tiempo, mano Dicen que cuando uno Bueno, ya después del tiempo Uno madura Pero eso lo dice la gente Ustedes saben cómo es Epa, epa ¿Cómo así? ¿Cómo así que me va a matar Si es el acritismo? Pasa el tiempo Y que uno madura y vaina ¡Epa! Yo no siento que haya madurado, mano Tú me veas maduro a mí ¿Qué pasó? No se prestó Mano, me voló el güiro Esto no es para practicarlo en casa, ok ¡Ay! ¡Ay! ¡Mama, huevo! Me explotó la... Me entero que ahora Después de tantos años Y que la bomba se le pegan a uno, mano Si tú te mueves y todo, igual Marico, es como si te metiera la bomba en el culo, ¿ves? A donde tú te vayas La bomba está incrustada, igual No puede hacer nada, marico Una vez que te lancen la bomba Y te dejes pegar la bomba O que dejes que se te meta la bomba por atrás Ya te jodiste Lo revinté, mano ¡Ay! ¡Mama, huevo! Te ha tableras cundido el Paco aquí, igual ¡Mama! ¡Ey! ¡Mama, no se la están acriando! ¡Loco, estás enconchado ahí! ¡No vale! Están enconchado Eso no se presta así ¿Ves que estás loco? Que lo voy a reventar en la goma ¿Dónde que está el bicho? ¡Mano, que la creo, mano! ¡Toy cagado! ¡No, estoy oxidado, perro! Se dieron la bandera y todo Y me quedé fue con los brazos cruzados No hice un carajo Quiero otra pistola Esta no me gusta ¡Mano, soy sendalacrado! Yo en el güiro ¡Mano! ¡Ay! Quiero que sea lógica Con chivito y tal Con villanos y vaina ¡Mano! Si no hubiesen sido dos ¡Mano, me los dio por los cachos! ¡Mano! ¡Mano, tú crees que estás jugando con quién? ¡Con un muchacho! ¡Mora, bueno! ¡Pero que te he dicho! ¡Male! Lo maté, mano No se puede... ¡Mira! ¡Mano, soy... ¡Mira! ¡Mira, eh! ¡Ay! ¡Mano, qué pende... A uno me tenía que llevar A uno me tenía que llevar ¡Juro! ¡No, choc! ¡No, qué vale! ¡Voy a ir a la paz seria, yo! Dame mi pistola Que quiero una bicha de esta No seas loco, mano ¡Mano, los locos tan picados! Me mataron a uno, eh Y ahí maté a uno Para que sea ser su organista ¿Verdad, eh? ¡Coquero! Te voy a hablar De ser lo que fue un coquero severo Yo sin rencor, hermano Sin rencor Es un tipo serio, mano Yo no voy a escribir ni una vaina, yo Aquí hay un loco, eh Yo lo voy a pescar Mira, eh Te dije yo ¡No te dije yo! ¡No te dije yo! ¡No te dije yo! ¡No te lo dije! Mira, eh Mano, donde los pesques Los reviento, yo Mano, donde los pesques Los reviento Te voy a hablar, claro Donde los pesques Los reviento Se viene para acá otra vez Que lo voy a reventar en la goma Mataron a un combi ahí Un combi de cada día, yo, eh ¡Mano, mano! ¡Le saqué sangre! ¡Mano, caca, callado! Voy por él otra vez La voy a reventar Me voy a quedar callado Eso sí, fue pirado, eh Te voy a poner rebelde Carga la bicha Porque de nuevo Ya sé que te entrompen Y los locos Te han armado hasta los dientes Yo estoy con la espalda, perro Bien, bien Así que se gobierna ¡Mano, el loco Nos mató a los dos De la creo! Estoy picado, mano Estoy picado Y yo por él Mira Mano, lo reventé Para que sea serio ¡Mano, estás disparando, mano! Me quedé pegado, mano Quítale eso, mano Que me gusta que suene Me gusta que detone ¡Mano, dale! ¡Mano, te están matando por dentro! Tiene una lacra, mira ¡Mano, te estoy quieto Que voy por ti No creo por aquí Yo seguro por acá Por la reta ¡Mano, se me coquero, mano! ¿Qué es eso que no está en la pista, mano? ¡Eso no me ha rechado, yo! ¡Se van a meter para la jugaría! ¡Uy, han matado a los atollos! ¡Mano, que lo que te cojo un billy! No se presta No se presta Y picado Me está matando Mano, tienes una puntería boletosa, mano Yo de lejos todavía no estoy muy dentro así Pero se están avanzando Esos ahí no me gustan Esos abusos de poder Es con toda perro Y no me va a quedar callado Yo si quédense lo revient Pero no me va a quedar callado Lo revienté, mano ¡Epa, epa! ¡Epa! ¡Mano, no me cubríte la espalda, viejo! ¡Mano, lo revienté! ¡Uf, mano! Pero es que no se está apetando, viejo Me hicieron amotinar ¡Mano, lo más! ¿Viste, mano? ¡Dale el aire! ¿Pillaron esa? No, yo soy uno... Mano, mano Mira, mira ¡Mano, pero es que coño! ¿Cuánto llevo yo? Yo 23, mano No estoy llevando el carro Pero soy un soltado de poder ¿Me entiendes? Yo no quiero ser Paco ¿Qué es lo que esto convide? ¿Cómo así que Paco, huevo? Yo no quiero ser Paco Yo soy un tipo serio ¿Cómo que Paco? Yo no quiero ser Paco Te estoy a lo de claro ¿Qué Paco? A juro ¡Mano, pero es que es tan rebelde! Quien trompa le a todo Pues ya me hicieron arrechar Mano, te va a blanca No, mate un huevo ¡Mata! Mira, yo siempre hago esto Entro por aquí Entro por acá Me enconcho Está muerto ya Vacilen, vacilen Como me enconcho aquí Soy malo, mano Eres imbécil Porque arrecha la medida Que me maten Hacia quemarropa ¡No se presta! ¡Huevo! ¡Mano, lo mate! Porque soy una lacra ¡Mano, tú! Ahí es donde yo Voy a poner El silenciador Dime si tú no soy Yo si no soy un pendejo ¡Mano, mano! Mira los pescos ¡Mano, lo tenías Era sincronizado ya! ¡Guy, guay, 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 guay! ¡No hay creencia en nadie! ¿Cómo te vas a poner? ¿Por qué? Ya verdad es claro Que te oye explicado Cuando de esos combides, hermano ¿Viste? Cuando de esos combides, hermano Ya es coqueo, ¿yo? Era muy gano, otro vale, un otro que dice como mira oscumare en pinta Recordando la tierra de los combíes oscumareños allá del estado Miranda Hablale de tu madre, si le hablo yo lo voy a tu, y lo loco se le sale el pupú por atrás Voy a decir una vaina, eso lo dice la gente, yo lo creo Pues respeto a ustedes para que no vean que yo ando pendiente de una vaina y se hago una mente con uno ahí Te lo dedico, chamaco, te lo dedico, familia Carga mano, lo que tú dices es que me juego yo ¿Quién dijo que? ¡Woo! ¡Senda pintora, senda bicha! ¿Estamos contra los tacos o contra todo? ¿Cómo es la vaga? Ah, contra los tacos, sí que me gusta Manos, llegando y me matando, mano ¡Ay! ¡Mamagüeva! Marico, lo he pegado yo Pero ahí llegué yo, mano, no voy a poner ¡Epa! ¿Están locos, Ramón? Por cierto, hoy es que voy a mandar un saludito Ya, carle, quieto, que lo llame todo el coquero Todo el coquero, que lo llame todo el coquero Vamos a saludar a alguien aquí, serio Ya, vamos a enconchame, vamos a enconchame Que no, si me hace, si me mata Además, solo le voy a un combi aquí antes que nos maten No, vale, no se frente Le voy por ti, tan solo que te comiste la luz Uno de los últimos likes Uno de los likes de mis últimas publicaciones Manos, Richard Jesús Freight Manos, eres los míos, perro No te engañas, que cuando te vas por ahí Te doy ni una ice ¡Está quieto, gafo! Manos, tienes que ir matando a gente, Dios ¡Está quieto! Una huevona Vamos a matarnos un cuanto más aquí, no más Cada rollo ¡Cállate quieto, cállate quieto con esto! Manos, me saqué una de morro ¡Oye, hermano! Volaron solo los intestinos, Dios Mira, un paquito, ¿ves? Manos, por detrás Manos, métele ¿Dónde están conmigo? ¿Dónde están? ¡Míralo aquí! ¡Mano, mano! ¡No vale! ¡Pero es que conmigo! ¡Vamos a ser... ¡Mete, graciaos! ¡Vale! ¡Chimpa! ¡Chimpa! ¡Por aquí chimpa! ¡Chimpa! 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 ¡Mani, que demasiado Paco, vale! ¡No, weón, a aparecer! ¡No sé! Le ha contado a mi cuando mataron al Paco aquél, weón ¡Ah, weón! ¡No, weón! ¡No, no! ¡Se presta! ¡Enconcha ahí yo todavía! ¡Oh, se la laqueó, mano! ¡Mano, es por él! ¡Qué malo eres, conviven! ¡Pombe quieto, Gafo! ¡Paz! ¡Mano, me van a matar, perro! ¡No sé por qué! Por qué. Porque bueno, porque la vié en huella ¡Mano, están convidos los locos! ¡Pombe quieto, Gafo! ¡Uh! ¡Especo! ¡Wiii! ¡Epa! ¡Waaah! Es más, yo no... ¡Mierda! ¡Ese poco coere, mano! ¡Nada huevo! ¡No, lo de mí! ¡Mano, este huevo ha evolucionado, viste! Con las mismas gráficas y todo, pero ha evolucionado Parece la caraja esa que, por ejemplo, era un DF en el liceo Y no fue que se puso bonita de cara, sino que se puso buena, pues... Vamos a decir, vamos a ir todo día, mano ¡Mano! 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 ¡Somos culeros! ¡Adiós! ¡Estoy quieto, mira! ¡Mano! ¡Escucharon ese audio, mano! ¡Toma en la jeta! ¡Lo que se hace el chico hablando paja! ¡Ese es este con bien que está aquí! ¿Me lo creen? ¡Bueno! ¡Se lo dice la gente! ¡Ese es lo que viene! ¡Mano! ¡Mira! ¡En el aire! ¡En el aire! ¡En el aire! ¡Woo! ¡Mano! ¡Me agarraron fe por detrás, mano! ¡Mano! ¡Mano, chinocito! Ayer me entrevistó el RCE y me crucé a un to... ¡Me vamos a la fecha! ¡Mano! ¡Me voy a la su... ¡Mano! 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 ¡Cállate un poco el cuadrito otra vez! ¡Gané! ¡No gané! ¡Marico, para haber llegado tarde, mano! ¡Hice una puntuación boletosa! ¡A mí no me juzguen! ¡No me juzguen! ¡No me juzguen! ¡No me juzguen! ¡Hasta que ha llegado el video del día de hoy! ¡Yo ya lo aclaro! ¡Gracias por tal pim-pum! ¡Si les gusta este tipo de video, no saben cómo es! ¡Recuerden! Voy a estar jugando con ustedes ¡Métanse en mi Discord si quieren jugar conmigo! ¡Eh! ¡Vamos a estar organizando unas partiditas de... ...de contraestras y vainas! ¡John Cena! ¡Yo can see me! ¡Métanse en el Discord y por favor! ¡Manejen la cordialidad! ¡Manejen el respeto! ¡No se van a meter en el Discord! ¡A estarle faltando el respeto al uno, al otro! ¡Pam, pam! ¡Se prende un tiroteo ahí! ¡Llego yo y empiezo a matar a gente! ¡Ustedes no quieren que yo los mate! ¡Ustedes vieron como yo, wey! ¡Estamos a tratar de llevar la vida en el Discord! ¡Porque no quiero falta de respeto y wey! ¡Nada! ¿Me entienden? El que se mete en el Discord ¡Está comprometido a cumplir las normas! El que se coma la luz ¡Va a llevar el bulto! ¡No creí en nadie! ¡La gente lo dice y yo lo creo! ¡Ah, todavía es una vaina! Para publicidad, para su negocio Le escriban al link de WhatsApp que está aquí en la descripción Si tienes un negocio en Instagram o que no sé Y quieres subir de 4.000 a 6.000 seguidores de más Escríbele a ese link de WhatsApp Estoy organizando una vaina para que todos salgamos ganadores ¡Qué bien y todo! ¡Qué bien y todo! Y nos apoyamos todos ¡Ah! Comentenme aquí en los comentarios si quieren que me ponga a Free Fire Pero esta vez Tengo cosas que firmarte mi bebé Quiero que sepas que no me olvides de ti Quiero que me digas que me querías ver Pero esta vez Quiero que sepas unas cosas...